I want your body Won't live without it So turn up the party I'm feeling at it Just don't stay close to me I'll be all that you need Don't deny what you want, baby I want your body All I desire You realize the fire Repito I want your body to go And then we give you time to go And then we'll be able 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 to go What is Abregatú elcartea Es una asociación de... Salen esas cosas ¿Cuáles sí, señor? Cuáles Igual que yo y por ti no te callas No, pero bueno eso te salió así Pero eso es la primera vez que hacemos el film Y después vas a grabar y te sale eso Rápido, porque son tapines del malo. Vale, ya está. ¿Cómo estás? Pues venga, ¿qué tal? ¿Cómo te pones de pobre? No. Argi Gastaka y Marios y Mancas. Y yo era Joana Gae y Susana Gara. ¿Tú solo los nombres? ¿Tos nombres? Estos se encargan de los demás. Yo digo tres nombres. ¿Tú solo acordes o no? Venga, que se acaban los nombres, ¿eh? Argi Gastaka y Marios y Mancas. Sí, Patricia, nos encontramos aquí en Más que Aromas, en la calle Gorbea número 3. Y luego pasará a presentaros a su propietaria que nos explicará mejor en qué va a consistir la sección de hoy, que va a consistir en el cuidado del cabello, sobre todo en cabellos teñidos y en cabellos rubios. ¿Dónde estás, Fernando? Buenas tardes. Espera, espera, espera. Sí, sí, que ahora tengo que dar el speech final. Ya, pero... Ah, vale. Si no está, pero si no está esta. Ah, ya. Vale, voy a... Vale. Vale. Por si acaso. Vale. Vale. Acabo el programa y ya... Es que no... Sí, y luego... Vale. Quítame, entonces el vaso si es para el principio, porque al principio no había vaso. Ah, claro. No había vaso. No. Hasta el final. Ah, no se ve. Vale, vale. Vale. Porque al principio no había vaso. Gracias, Fernando, por... Sí, Patricia, aquí estamos. Veo que estáis bien acompañados allá en Camerino. Bueno, yo ahora mismo me encuentro en la tienda Más que Aromas, situada en la calle Gorbea, número 3. Me encuentro con su propietaria, Ainara, que luego daré paso a presentarla. Y bueno, la sección de hoy hablaremos de los cabellos rubios, teñidos. Atención y la semana que viene volvemos aquí, a tu cita, con Vitoria. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Eh? Con Vitoria. Ah, es en. Yo... Yo me decía que era con Vitoria. Ya. Venga, va. Me decía Mario que estaba debatiendo consigo mismo la preposición. No sabía si con o en. He dicho, hombre, de la cita en Vitoria... Bueno, si es tu cita... Bueno, la cita en Vitoria parecía otra cosa. Se prestaba... Se prestaba... Yo digo con. La cita ciegas. Yo digo con Vitoria, es en Vitoria. Ya, bueno. Comenzamos. ¿Va? Hola y bienvenidos a nuestro... Vale. Hola y bienvenidos a nuestro segundo programa de tu cita en Vitoria. Sí, Patricia, aquí nos encontramos. Ya veo que estáis muy bien acompañados en Camerino. Pero bueno, yo también estoy muy bien acompañada. Estoy aquí en la calle Gorbea número 3, en Más que Aromas. Con la gerente de la tienda que luego pasaré a presentar. Que os presentaré luego más tarde. Para dar comienzo a la sección, vamos a hablar sobre los cabellos teñidos y los cabellos teñidos y los cabellos teñidos. Entre otras bastantes cosas. Una rejunte. Bien, pues nos encontramos en Vitoria y como no, con una nueva manifestación, una nueva protesta. Bueno, y hasta allí la sección. Bueno, y hasta allí la sección. De belleza de esta semana en tu cita en Vitoria, en tu ex. Bueno, y hasta allí la sección. Bueno, y hemos acabado la sección de esta semana. Y bueno, Ainara, ¿qué nos vas a...? ¿Sobre qué hablaremos la semana que viene? Vale, vale. Además, cuando vas a programar es mejor. Vale. A ver, grabando. Cinco, cuatro... Y bueno, hasta aquí la sección de belleza de esta semana. Ainara, me manda un plato. Buenas tardes, nos vamos a encontrar otro día más aquí en la tienda de Cobaster. Ramiro Mael. Ramiro ecológico. Bueno, yo veo que estás ahí. Entre vinos, cuéntanos. Vale. Vale. Seguimos. Seguimos. Vale. Te irán siguiendo preguntas porque veo que te van terminando las preguntas. Es cuando me va dando y yo le voy mandando preguntas por el pincarillo. Es que se me van ocurriendo. Vale, vale, vale. Vale. Bueno, pues cuando quieras, sí, lo que vamos, eh. ¿Qué pasa? ¿Con un texto muy rápido o no? Yo... No, no, no. Tienes una forma muy diferente de entrevistar. El entrevista deja. Yo... Según mi entrevistado, me van surgiendo preguntas. Entonces se alarga un poco más. Ya ves quince minutos. Y... Ya te has hecho casi todo. Seis preguntas. Ah, vale. ¿Cuántas te quedan? Pues me quedan como nueve o diez. Vale, vale, vale. Vale, vale. Sí, 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 sí. Y algunas cuantas de los entrevistadores también te gustan. Vale, 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 entonces ya te caí. Sí, sí, no, no, ya, ya. Ya te caí. Te estás grabando, eh. O sea que... ¿Perdones? Sí, sí, lo habíamos preparado. Venga. Buenas tardes. Nos encontramos aquí en tu cita en Vitoria. Y como había dicho antes íbamos a hablar con Chemi, pero no, no vamos a hablar con Chemi. Vamos a hablar... Parece interesante lo que nos va a contar la semana que viene aquí nuestra amiga. Y bueno, podemos hablar sobre colonias, sobre... Y aquí se termina la sección de esta semana de belleza sobre los cabellos rubios. Y hasta la semana que viene, que volveremos aquí guerreros, como siempre, si dejan hablar a los demás. No seas cabrón, tío. No seas cabrón, tío. Me voy a hablar tu nombre, Chemi... Era una broma, era una broma. No, 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 no... ... desde su dirección que no lo he escuchado. Muy bien. A ver, por favor. El tema de Amy Bowie, o sea, a ver, Escocia, Amy Bowie no quiere la independencia, si la quiere, de hecho, no fue a recoger su premio, si la quiere, porque de hecho no fue a recoger su premio, porque estaba con la reina. Ese que un niño es seguro que los personajes que más famosos puedan contribuir. Cinco, cuatro, tres, dos, tres, y tres. Una semana más, de nuevo aquí en catches up on a a a a a a. Hola, bienvenidos otra semana. Cuando quieras. Bueno, espero que se la termine, espera, me está arrastrando. Hombre, entrar así no tiene mucha... No es muy glamuroso. Sí, la original. Eso sí. Después de ver cómo... Estaban ahí. Estaban de chancera. Hoy voy a empezar por los chicos, ¿vale? Pues vamos a contar con la colaboración de Mario Calvo y Fernando Román. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, y mi rubia y mi morena, Patricia Messisi y Inoastra Buruaga, bienvenidas. Hola, buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!